Te voy a mostrar una propiedad que compré y que cometí errores grandísimos y estoy viendo cómo la voy a convertir en una mina de oro. Te voy a decir el primer error que yo cometí con esa propiedad y fue el no averiguar bien, bien antes de comprarla, averiguar lo que podía hacer en la ciudad. Yo asumí cosas, le pregunté a mi agente de bienes raíces y él me dio una información ambigua y mi error fue que yo no confirmé esa información en la ciudad. Compré, esto es un dental office, era una oficina dental, la compré y mi idea era arrendarla como un sitio comercial, o sea, para otra oficina de doctores. Otro error porque yo no conocía ese negocio. Yo siempre digo mi éxito ha sido enfocarme en lo que yo conozco. Hasta este momento el 90% de mis propiedades son residenciales. Entonces compramos esta propiedad con muy buenas condiciones en 300 mil dólares. Conseguimos un crédito del banco por 80%, 20% de cuota inicial y nos queda una cuota mensual de, aquí está, no me acuerdo el número, pero aquí en la edición va a salir que he estado pagando mensualmente. Tratamos de arrendarla, la pusimos en el mercado, no hubo ofertas, porque en últimas uno de los desafíos que están teniendo las propiedades comerciales ahora, especialmente las propiedades pequeñas, es que con las ventas en internet y el trabajo desde casa, muchas oficinas y muchos locales pequeños no son rentables porque Amazon o las ventas en línea son mucho más rentables. Entonces lo que hicimos fue hacer planos para qué podríamos hacer con eso. La ciudad nos dijo, bueno, usted puede sacar hasta cinco unidades para convertirlos en apartamentos porque es el centro de una ciudad, una pequeña ciudad que se está desarrollando mucho. Pero el punto es que para eso los costos de cada propiedad, apartamento más, lo que se llama el impact fee, que son los costos que uno tiene que pagarle a la ciudad, hacía económicamente inviable el proyecto. Entonces he traído varios arquitectos, varios contratistas y hoy invité a mi amigo David Adams, con quien hemos hecho varios trabajos. Me está proponiendo ver una opción que me parece que puede ser increíble. Lo que estamos pensando es ver cómo podemos convertir esta oficina comercial que tiene el zoning, o sea, la definición de la ciudad, lo que tiene permitido, la tiene comercial y lo tiene residencial. Entonces permite a ambas usos convertir esto en algo residencial. Se pueden construir, se puede convertir en una casa de familia con seis habitaciones y se pueden arrendar las habitaciones. Entonces eso tiene varias ventajas. La primera es cuando yo voy a comprar una propiedad comercial, como tenemos ahora, tenemos un préstamo a cinco años. A los cinco años tengo que refinanciar y ajustarme a los intereses que hay en el momento. Cuando yo tengo un crédito para una propiedad residencial, puedo tener interés fijo durante 30 años, o sea, que puedo tener mucho más certeza de los números, así los intereses sean altos. Porque a las personas dicen, no, es que van a bajar los intereses. Nadie sabe si van a bajar o si van a subir los intereses. Entonces vamos a ver, David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Carlos, gracias. Bueno, entonces vamos a ver, David, me encanta porque tiene la visión de ingeniero, él es venezolano, es un ingeniero que es muy exitoso como contratista en Venezuela y se vino para Estados Unidos y ahora estamos trabajando juntos en algunos proyectos y él tiene la visión práctica de ingeniero, pero al mismo tiempo es inversionista él mismo. Entonces él tiene la combinación de los dos elementos. Entonces vamos a ver lo que él nos ofrece. Bueno, entonces vamos a mirar por dentro la propiedad. Entonces, ¿cuál es la idea, David? La idea fundamental es optimizar lo que ya tenemos en sitio para minimizar el tema de referente a demoliciones, movimientos de tuberías para plomería, electricidad, ductería de aires acondicionados. La idea es primero redefinir o hacer un diseño que sea lo más práctico posible para que tengamos que construir menos paredes nuevas, movilizar menos cosas de todas las que ya les comenté y llevarlo a hacer el cambio de comercial a residencial de la manera más práctica y económica posible. Y cumpliendo con lo que la ciudad pide para convertir eso en una parte residencial. Con todos los requerimientos. Porque lo que queremos es hacerlo bien. Entonces, vamos a mirar la propiedad. Entonces, todo esto eran oficinas, recepciones. Están los anáqueles. Cuando compramos esto, estaba lleno de archivos. Pero entonces, esta es una construcción que tiene por lo menos 30 años. Y miremos, aquí está la recepción y están los escritorios. Y aquí está un archivador. ¿Vendo este archivador o lo cambio por un Google Drive? ¿Cuál prefieres? Pero si quieres te lo doy a buen precio. Acá está esta parte que era la entrada anterior. Y aquí está un espacio grande. ¿Qué se te ocurre? ¿Aquí qué podemos optimizar? Sí, por lo menos esto pudiera ser considerado como una unidad. Ya que de aquel lado tenemos ya un baño. Como una habitación. Exactamente. Como la primera habitación. Ya que de esta área tenemos ya el baño. No tendríamos que hacer mayor movimiento. Acá solamente sería colocar paredes para independizar. Y ya. De hecho, esta habitación quedaría con entrada directa hacia la calle. Independiente. Y también hacia el pasillo principal. Que siempre es más correcto que quede con su pasillo principal interno. Perfecto. Y obviamente esta puerta que es de vidrio se cambia. Correcto. Esas son las adaptaciones. Y se mejoran las paredes. Se alisan las paredes, ¿cierto? Sí. Sí. Se le hace, claro. Se le va a hacer una actualización general sin duda a todo ese tipo de cosas. Se pone un solo tipo de pared, un solo tipo de piso. Se actualizan cosas, detalles como outlets, switches. De repente salidas de aire acondicionado. Por supuesto remover todas las cosas que tenemos acá. Ventiladores nuevos mejor ubicados. Aquí vemos que este fan está hacia un lado. Esto y muy bajito. Correcto. De repente lo centralizamos. O utilizamos otros sistemas que se están utilizando hoy en día. que reemplazan el uso del piloto. Exacto. Porque en últimas el aire acondicionado o un split, si es que decíamos una unidad pequeña, hace que no sean necesarias. Correctamente. No son necesarias. Y esto que estamos hablando es emborrador porque después viene David con su jefa, que es la ingeniera jefa. Yo también tengo mi ingeniera jefa. Todos tenemos. Y el que no lo tiene es que está inconsciente o muerto. Así es. Y entonces esa es la otra parte. Ya al individualizar allá, sería individualizar aquí de la misma forma. Aquí tendríamos que ver de qué forma más directa diseñamos el baño de esta unidad, porque no lo tiene. Entonces aquí sí tenemos que hacer una modificación para darle su baño. Lo demás es más o menos lo mismo que la primera vez. Exacto. Esa es la que estamos rezando. Y dejaríamos esta área como acceso al pasillo. Correcto. Esto sería un pasillo principal con la entrada principal. Básicamente quedaría aquí porque da al estacionamiento. Entonces es perfecto para el inquilino porque estaciona. Todo eso es un estacionamiento bien amplio. Estaciona, entra directo. Todo esto es un pasillo principal que va a atravesar todo el inmueble hasta la otra extremo. Fíjate que en las paredes yo ya teníamos de todas las vueltas que hemos dado, que se tumba, que no se tumba. Pero en últimas yo necesitaba a alguien como David para que me diga no cómo lo hago desde cero, sino cómo lo hago ahorrando el máximo dinero, pero también funcionar. Y también otro aspecto, teniendo en cuenta que la propiedad no vaya a tener problemas con la ciudad. Y por otro lado, si después queremos venderla, no sea un entuerto que nadie compre. O sea, va a ser una residencia, ¿cierto? Que tiene seis habitaciones y que en últimas está en un lugar espectacular y yo quiero arrendar habitaciones, que es la tendencia del mercado. Bueno, entonces aquí viene el pasillo que estábamos hablando, que va a estar en el centro. Y acá hay un pequeño baño y como estamos con poca luz, les vamos a mostrar. Pero en últimas este baño se pega al otro baño, ¿cierto? Correcto. Y este va a ser la ducha del otro baño, ¿de acuerdo? Exactamente. Sí, sería un solo baño, queda bien amplio. Y esta parte la usaríamos más para la ducha o chavo. Exacto. Entonces, acá viene otra parte. Entonces, ¿por qué no me explicas lo que piensas acá en este baño? Ok, aquí continúa el pasillo que llega hasta acá. Por lo tanto, esto se convierte en la otra unidad, ¿no? Toda esta esquina, la otra habitación. Esto lo... Pero ojo, una habitación es una unidad, tú sabes, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, la unidad, la definición de unidad, sí. Sí, sí. Es una unidad, una puerta. Es que como tú eres ingeniero, yo soy ahogado. Esa es la diferencia del mundo. De esta manera tú eres la estrella. No, no, no. Fue un ético estrella. La estrella de este show. Ay, ay, ay. Yo soy la coestrella hoy. Sí, sí, sí. No hables mucho. Sí, estoy hablando mucho, ya vi, ya vi. Aquí lo ideal es unificamos toda esta área para que sea una habitación bastante amplia y tenga entrada por acá, porque este es nuestro pasillo que continúa hasta el otro extremo. Y una de las ventajas que tienen esas unidades, que eran consultorios odontológicos, es que tienen lavamanos, luego tienen plomería. Sí, tienen casi toda la plomería porque todos tienen desagüe, tienen tuberías de agua limpia, toda la electricidad está muy bien. Tenemos de verdad, es bien práctico la conversión. Porque además estos equipos necesitan electricidad, va a ser muy poco lo que necesitamos para actualizar el sistema eléctrico porque está preparado para tener muchos equipos. Correctamente. Aquí hay otro, aquí está, este es un equipo de rayos X. Y entonces, ¿qué piensas acá? Igual, esto ya pertenecería a la siguiente habitación y tendríamos que unificarla, porque es un poco pequeña, con la que sigue, la que está pegada de esa. Por acá continúa nuestro pasillo. Esta sería otra unidad, toda esta parte de aquí para allá sería otra unidad. En estas áreas solamente tenemos que demoler paredes para combinar los espacios y hacer una habitación más cómoda. Fíjate, acá tiene este espacio que puede ser otro baño con ducha. Seguramente será el baño de aquella. Exactamente, que ya está el espacio y todo esto y la plomería. Y acá. Una de las cosas de contratar gente con experiencia es que tiene un sentido práctico. Porque en últimas, el problema a veces con los arquitectos y los ingenieros es que si no tienen experiencia, si no tienen experiencia, y digo, respeto a los ingenieros, es ingeniero, necesitamos a los ingenieros y los arquitectos, pero algunos no tienen experiencia. Entonces quieren hacer todo muy bonito, pero no importan mucho los costos. Y los ingenieros tienen que hacer todo muy fuerte, pero tampoco importa que sea bonito. Entonces hay que combinar que se vea bonito, que sea bien hecho y que además el precio sea como... Correcto, hay que hacer un balance en todo eso y hay unas reglas, hay un limitante que es precisamente la ordenanza y el código. Mientras todo esté a código y nos permite y se hagan las cosas como la ciudad lo requiere y como el código de construcción lo requiere, podemos hacerlo. Entonces tratamos de conseguir esas opciones prácticas. Bueno, y entonces acá seguimos con esta parte que va a ser parte del anterior. Correcto. O sea, que va a ser una sola habitación. Sí, esa posiblemente llegue hasta acá o ya esta parte sea como el baño, pero tenemos que diseñar un poco mejor eso. Y aquí está la cocina que probablemente la dejemos, ¿cierto? Correcto. ¿Para que lo use la gente de la comunidad? Sí, como de uso común, ya la cocina la tenemos. Bueno, creo que a Carlos le gusta bastante el diseño, está bien actualizado, una cocina moderna. Sí, él quería que se la comprara, pero yo no la... Porque es una antigüedad para mí. Tenemos tendencia hacia lo clásico, ¿cierto? Bueno, ¿me está diciendo clásico? Está perfecta porque este tipo de propiedades deberían tener una cocina para usos comunes. Pues es una buena área y ya la tenemos. Perfecto. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que podemos ganar con esto? Hacemos la remodelación, valorizamos la propiedad y cuando yo vaya al banco a hacer el avalúo de la propiedad remodelada, va a valer lo suficiente para que yo saque todo el dinero que le haya metido y la renta me dé para pagar la hipoteca, los seguros, los impuestos y además me dé un flujo positivo. ¿Te parece que eso es viable? Fabuloso, sí, claro que sí. ¿Me comprarías esta propiedad? Muy buena inversión, correcto, 100%. ¿Sí o no? Bueno, pero por ahora te vendo el drive. Listo. Hagamos. Bueno, mira, lo que quería mostrarte es algo que es un borrador de un borrador. Todo esto seguramente lo vamos a desparar y lo hacemos porque tenemos que hacer los números, tenemos que mirar la parte eléctrica, los sistemas, los aires acondicionados. La casa tiene dos aires acondicionados, lo que es increíble. Porque probablemente vamos a tener los servicios, los vamos a pagar nosotros porque son habitaciones, no es individual, pero en últimas los números parecen muy bien porque estamos en un sitio maravilloso. Porque acuérdate, como dicen en el mundo de VR, dicen en Estados Unidos, location, location. Correcto. Si buscamos, esto está en una ubicación maravillosa y es buscar oportunidades. No importa que el mercado esté alto. Una pregunta, David. Tú estás en los negocios y realmente tú estás en el pantano. Tú estás mucho más que yo comprando y vendiendo propiedades. Pero dime una cosa. ¿Es verdad que en la Florida no hay gangas? No, para nada. Totalmente falso. En todo momento siempre hay buenos negocios, buenos deals. Lo que hay es que buscar, educarse, buscar hacer relaciones, conocer a las personas correctas, preguntar. Y bueno, qué mejor guía que Carlos para ayudarnos con todo eso también. Y crear equipos. Yo, por ejemplo, con David nos conocemos hace como cuatro años y hacemos negocios y nos pedimos opiniones y nos consultamos porque confiamos en el uno y en el otro. Y si él no sabe, él tiene quién o yo tengo quién y nos ayudamos. Y eso es el equipo. Eso no se hace de un momento para otro. Yo necesito gente que sea honesta, que sea correcta, que tenga experiencia, que se adapte a mi forma de trabajar. Y lo mismo él. Y ese es el equipo. Y eso toma tiempo. Y eso es algo que muchas personas son impulsivas, como yo fui mucho tiempo, y no lo hacen. Pero el punto es que siempre hay gangas. Y acuérdate, los bienes raíces son un concepto. No son unas paredes. Esto es un dental office. Es una oficina de doctores. Que seguramente así me darían 3.000, 4.000 dólares por eso. Si lo abriendo por habitaciones puedo sacar 6.000 o 6.000, hasta un poco más. ¿Cierto? Seguramente. Y con muy buena rentabilidad. Sobre mi inversión después de hacer toda la operación. Entonces, mira todos los negocios que tú puedes tener a tu alcance. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja. Es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos? Y aunque tengas muy poca experiencia, déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo. Lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces. Y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis. No pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.